Hola chicos, ¿cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a hacer este hermoso ramo de dulces para tu persona especial. Vamos a necesitar obviamente los dulces que le vamos a poner. Yo tengo de estos dos, pero le puedes poner los que tú quieras o más bien los que le gusten a esa persona. Vale, para estos chocolates que están enrolladitos y que tienen así como que estas dos colitas, vamos a tomar un cuadrito de cartón, le vamos a hacer un agujero al centro y después vamos a pasar el palito por ahí. Lo llevamos hasta el final y aquí vamos a sujetar con silicón. Tengo aquí ya todos los palitos que voy a utilizar y pues lo que sigue es pegar los chocolates. Esto lo puedes hacer con cinta doble cara o también lo puedes hacer con silicón. Listo, así es como quedaron. Ahora vamos con los otros. Vamos a tomar para los otros un pedacito de celofán, que es un cuadrito básicamente. Vamos a subir las puntas, lo vamos a tratar de poner siempre en el centro, a subir las puntas y ya cuando tengamos todas las puntas arriba, vamos a colocar el palito justo en el centro. Y ahora pues simplemente es torcer y torcer y torcer el papel. Y aquí sujetar con cinta. Vean, así es como tiene que quedar y pues esto vamos a hacer con todos. Y listo, vamos con el siguiente paso. Ahora vamos a tomar dos cuadritos de papel, aquí en México le llaman papel china, no sé cómo le llaman en otros países. Y los vamos a poner pues debajo del chocolate. De tal forma que nos quede algo así. Esto lo puedes sujetar igual con silicón. Bueno, pues aquí están. Ahora sí los vamos a acomodar. Vamos a tomar un pedacito de espuma o más bien un circulito de espuma. Puede ser de esta, floral o también puede ser unicel. La vamos a envolver igual con papel china negro. Muy bien, pues ahora en este circulito vamos a comenzar a colocar todos los palitos con los chocolates. Pues así es como nos ha quedado. Puse un poco de cinta aquí abajo para sostener los palitos aún más. Y así es como se ve. Acá para que no nos vayan a picar los palitos, pues simplemente con caja de galletas voy a hacerle un cono. Esto me resultó más fácil pegarlo con cinta, pero lo puedes pegar igual con silicón. Ahora sí lo vamos a envolver. Para envolverlo me gusta hacer lo siguiente. Vamos a tomar un cuadro de este papel. Creo que se llama papel francés, que es justo para ramos de flores. Y lo vamos a doblar así. Esto es lo que vamos a ir pegando pues alrededor del ramo. Bueno, pues algo así va quedando. Yo no soy experta en esto, ¿vale? A esto no me dedico. Entonces para que no empiecen de que lo estoy haciendo mal, probablemente sí. Pero pues el chiste es que se vea bonito y les aseguro que va a quedar bonito al final. Ahora vamos con la segunda capa que es el papel de china. Vamos a utilizar un cuadro de papel prácticamente de todo el ancho del pliego. Lo vamos a doblar a la mitad y luego nuevamente a la mitad. Aquí donde se hacen las uniones vamos a hacer un circulito. Por aquí vamos a pasar nuestro ramo. Bueno, antes de la otra capa puse aquí un poco de papel para que no se viera el conito. Y bueno, voy a hacer un cilindro con otra tira de papel, de esta que venía decorada. Hice un cilindro, simplemente pegué en un lado. Voy a meter aquí mi ramo y justo a la mitad del papel, o a lo mejor un poquito menos, pues vamos a aplastar. Al final me di cuenta que el pedazo de espuma sí estaba muy grande. Entonces si pueden hacerlo un poquito más chiquito, pues mucho mejor. Bueno, aquí ya tengo todo envuelto y pues nada más faltaría ponerle un moño y si quieres unas lucecitas. Y este es el resultado final. Y bueno chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho, pero sobre todo que les haya servido. Nos vemos en el próximo video, ¿vale? Chau.